Según el propio ministro de Memoria Democrática, Canarias SES, junto a Navarra, la comunidad que más ha avanzado en la localización de fosas comunes y pozos. El archipiélago tiene una ley propia desde 2018. Tenemos en marcha 33 acciones dentro de la programación que se puede ejecutar. Contamos casi con 200.000 euros para hacer acciones, entre las que no solo hay excavaciones como las que hemos puesto en marcha, sino también otro tipo de acciones que tienen que ver con las consejerías de educación. El gobierno de España ya ha iniciado los trámites de los dos primeros lugares de memoria democrática que se declararán como tal en Canarias, la cárcel de Tefía y la cima de Ginamar. Pino Sosa es una de las voces que más ha luchado contra el olvido. Aquí no hubo guerra, aquí hubo represión brutal. Abrir la puerta de las casas a buscar a los demócratas, una patada a la puerta, llevárselos y no volverlos a ver más. No estoy tranquila hasta que no se salguen todos los que están en los fondos de los pozos. Porque como siempre digo, que los pozos no se han hecho para guardar cadáveres en los fondos, se han hecho para dar vida, agua. Este mes de abril, el gobierno de Canarias celebrará una comisión específica para seguir dando pasos hacia la reparación de las víctimas.